Hola amiguitos, bienvenidos a cuentos y juguetes de Adri Hoy vamos a ver estas hermosas muñecas de la serie Super Hero Girls Y vamos a empezar con esta de aquí Y esta preciosa es... Wonder Woman, la Mujer Maravilla La Mujer Maravilla Nombre o herida, princesa Diana, lo tiene y gira Poderes de los extrema, es muy inteligente, sumamente veloz Puedes volar y es inmortal Ay, hola chicos Hoy me he despertado con un dolor de cabeza Y una debilidad en todo el cuerpo que no sé que me pasa Ojalá hoy no hayan villanos porque creo que no podría enfrentar a ninguno Ah, se me ocurre una idea ¿Por qué no ponemos a prueba mis poderes? A ver si estoy lista para la batalla Vamos allá Chupi, me encanta volar Bueno amiguitos, si te gusta el video ya sabes, dale like Miren que linda está Miren cuantas podemos coleccionar Es curioso que esta chica es una princesa guerrera de las Amazonas En su tierra es conocida como la princesa Diana de Teneisira Y ella obtuvo sus poderes de los dioses griegos Y además con mucho entrenamiento Aquí la tenemos, miren que linda está Está súper detallada Me encantan las mechas azules que tienen el pelo Y el pelo es súper suave Esta es su tiara mágica Ella la utiliza como arma para defenderse Me encanta su rostro Y esto es como un escudo Su logo Trae un cinturón dorado ¿Ven? Se lo podemos quitar Y también aquí se le puede poner Y guardar el lazo mágico Estos son los brazaletes mágicos de ella ¿Ven? Son dos, uno en cada brazo Y este es el famoso lazo mágico de la Mujer Maravilla Le podemos remover los pantalones Y trae un body debajo Con estrellitas rojas Miren que lindo Y la tela es bien elacizada y brillante Me encanta la tela de esta ropa ¡Ven! Que lindos estos pantalones Vamos a ver las botas Vamos a quitárselas Miren que bonitas Son como engomadas Que lindas están Y es súper articulada Me encantan las muñecas articuladas Vamos a seguir con La rubita Y esta rubita bella, preciosa es ¡Supergirl! ¡Yes! Supergirl Nombre Lina Carasol Poderes súper fuertes Súper reloj Visión telescópica Rayos X Y puede volar ¡Alabajo! ¿Qué me pasa hoy? Estoy súper enérgica Demasiado, parece que me tomo una Red Bull Ay, que alguien me sujete No sé qué hacer Ay, tengo que gastar esta energía en algo Tengo que hacer algo ya Ah, se me ocurre una idea Voy a buscar algo que... Un fuego que apagar Un villano que matar Porque tengo que hacer algo No puedo seguir así Ya veo un incendio allá en la ciudad Tengo que ir a apagarlo Y así voy a gastar energía ¡Yes! ¡Ahí voy! Uy, está grande ¡Vamos allá! Misión cumplida ¡Bye, bye! Miren, las otras que nos faltan por coleccionar Vamos a abrirla Esta chica es la prima de Superman Ella es nativa del planeta Krypton Por ser de ese planeta Es superior en inteligencia y fuerza a los humanos Esta chica también tiene poderes autocurativos ¡Qué impresionante! Miren qué linda Trae una diadema verde azul Y un pelo rubio Bien clarito, precioso Y súper suave también Igual el de Mujer Maravilla Su collar distintivo A juego con su diadema Y su uniforme Me encanta este vestidito Con este corte de princesa Ven y se lo podemos remover Y trae dos brazaletes Uno rojo y uno azul Vamos a ver las botas Esta chica, aparte de las botas Trae un par de medias Miren las botas ¡Qué lindas! ¡Ay, me encanta! Y es articulada también Miren su capa Para poder volar ¡Qué bien! ¡Vamos a ponérsela! Y por último nos queda la supervillana Howling Queen Poderes super ágil y veloz Es gimnasta y acrobato Fiestra con las armas de fuego Y cuidado con su martillo Es super potente Hola amiguitos Y yo soy Harley Queen La mejor supervillana De toda la historia Y de esta ciudad A mí me encanta destruir cosas Como ciudades Escuelas Escuelas Autos Casas Cámaras De todo Y hoy me voy a dar banquete Porque voy a empezar Destruyendo esta ciudad Y ahora voy a seguir contigo Miren qué linda Vamos a verla por atrás La caja Y aquí están Las otras que nos faltan Y una super imagen de ella Vamos a sacarla De la caja ya Esta chica Es la mejor amiga De hidrovenenosa Y por eso Es inmune A los venenos Y a las toxinas Este es Su famoso Martillo Pero este es De plástico Ok Aquí la tenemos A la supervillana Miren las gafas Que trae Y creo que se la podemos Ajá Se la podemos mover Para verle mejor el rostro Miren qué linda Y el pelo Es blanco Lo traen dos coletas Con mechones azules y rojos Su uniforme Es una blusita Con un shortcito Y trae un cinturón negro A juego con su pulsera Ven Se le puede remover el short Y la blusa Es articulada también Miren la pulsera Me encanta Y miren las piernas Son pintadas O sea Una es roja Y otra es negra No son medias reales Y vamos a ver Las botas De cerca Estos son como Tenis Con imitación De calcetines Pero están lindos Pero están lindos también ¿No creen? No soporto A superhéroes Bueno amiguitos Y se me olvidó Enseñarles Que cada una Viene con su tarjeta De estudiante Wonder Woman O la mujer Mayra Villa La de Harley Quinn Mirenla aquí La tarjeta De High School Y traen una pequeña Descripción De cada una De ellas En la parte de atrás Y miren la De Supergirl Bueno amiguitos Hasta aquí El video de hoy Espero les hayan gustado Estas muñecas Si fue así Ya saben Denme un super like Y pónganme en los comentarios Que fue lo que más le gustó De estas muñecas Y cuál fue su preferida Incluso si prefieren Alguno a otro superhéroe Que yo no tenga aún Pónganmelo todo En los comentarios Que yo siempre los leo Yo realmente no sé Por cuál decidirme Pero Pero Si tuviera que escoger una Creo Que me quedaría Con Supergirl Porque me encantó Su pelo rubio Y la veo Tan llamativa Así Muy linda Ah Y recuerda Si es primera vez Que ves Uno de mis videos Te invito a que te suscribas Al canal Es super fácil Y así nunca estarás aburrido Nos vemos mañana En el próximo video